Y siguen llegando las celebridades a esta alfombra roja y ya están acá con nosotros Orlando, Israel Gómez y Rosemary Marval. Israel, que en esta oportunidad tienen la tarea de comentar todo lo que sucede a través de las redes sociales con el hashtag MissFB por GB. ¿Cómo va esa etiqueta? Ya la etiqueta está en segundo lugar en Venezuela, así que esperemos hoy romper y ser 3.000 toping mundial. Rosemary, ¿qué tal el compromiso de ser parte del jurado que va a escoger a la nueva soberana? Wow, de verdad estoy bastante nerviosa y ansiosa por conocer a todas esas chicas que estoy segurísima que van a dar lo mejor de sí. Una gran tarea, pero estamos para eso. Ahora los invitamos a que acompañen a Valeria Valle porque les va a evaluar cómo están esos outfits. Chicos, me encanta recibirlos. ¿Cómo están? Yo siento que aquí falta alguien. ¿Dónde estarán? Él se está preparando para un show maravilloso que va a haber esta noche. Y tú sí que estás maravillosa esta noche. ¿Quién te viste la noche de hoy? Bueno, hoy estoy vestida por el maravilloso Hugo Espina, maquillaje y peinado de mi queridísimo Ender Torres. Ok, esto me encanta porque este es como el símbolo del Joker y me encanta que lo tengas. ¿Por qué este símbolo en tu chaqueta? Mira, esto es de Raenra, como siempre Raenra, mi gran amigo vistiéndome en los momentos más importantes. Así que yo no dudo en llamarlo ni él en ayudarme. Y este, mi gemelo, miren por favor. Chicos, muchísimas gracias. Nosotros vamos con Rosangélica y Orlando, ¿quién se encuentra con Patricia Zavala? Seguimos con más Orlando y ya llegó la flaca taca, Patricia Zavala. Sí, además, porque hoy significa tu lanzamiento oficial como cantante, Patricia. Es mi primera vez que me presento y de verdad es muy emocionante para mí, como se los dije anoche, en Sábado de la Noche, porque es un momento mágico. Un momento donde una canción que escribí desde lo más íntimo, en inglés, y luego la traduce con mi gran amiga Mayra Martínez, otra venezolana que nos llena de orgullo. Pero es el momento para finalmente mostrársela a mi familia acá en Venezuela y de verdad es muy emocionante. Muy emocionante con Globovisión, con la confianza, con la oportunidad ahí. Y qué rico, qué rica noche. Gracias a ti, Patricia, por acompañarnos también. Ahora te invitamos a que pases con Valeria Valle. Patricia, bienvenida. Siento que tienes que llegar bailando, por favor, hazlo. Hazlo rápidamente. Me encanta. Estamos al aire. Ay, claro, bueno, somos un boomerang constante. Patri, cuando vi que venías al Miser Venezuela me hice dos preguntas. La primera, ¿por qué Patricia Zavala no está como parte de la conductora de la alfombra roja? Y la segunda, ¿quién va a vestir a Patricia Zavala esta noche? Bueno, la primera te la respondo porque Maite Delgado está a cargo esta noche junto con la presidenta de la organización, Alex Hendricks. Y hoy... ¿Quién te viste? Yo sé, Kiss and Love, tu tema. Juan Kiss, un beso. Y el vestido es de Lover Joyce, es un diseñador libanés. Y, por supuesto, mi familia Style PR, mi team de stylists que siempre trabajamos muy de la mano en crear looks. ¿Sabes qué? Es una de las cosas que más me apasiona. Conseguimos esto y Franklin Salomón lo llamó un boomerang constante. Es que estás en boomerang constante y además estás maravillosa, ya estoy loca por verte. Además, en el escenario, la primera vez que cantas esta canción frente a tanta gente. Patricia, estás divina, estás fabulosa. Muchísimas gracias. Y yo, llegó la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Soy Valeria Valle. Y gracias a todo el público de Globovisión por estar siempre en sintonía. Vamos con Rosa Angélica y con Orlando Suárez. Y nos encontramos en compañía del excelentísimo embajador de la República de Líbano en Venezuela, Elías Levos, quien forma parte del jurado que también tendrá la responsabilidad de escoger a Miss Air Venezuela 2018. ¿Qué tal ese compromiso? Algo de verdad espectacular y me encanta estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos felices de poder contar con su presencia la noche de hoy. Orlando, lamentablemente el tiempo en televisión pasa volando. Ya llegó la hora de despedirnos. Gracias, Venezuela, por su sintonía. Recuerden la etiqueta. Hashtag MissEve por GB. Ya nos vamos. Gracias, Venezuela, por acompañarnos. Chao. Chao.